¿Cómo le va gente? ¿Cómo andan? Estoy subiendo ahora un nuevo videito por un modelo que dejamos pasar un poquitito de largo y la verdad que me gustaría no pasarlo por algo, por alto porque considero que realmente va a ser un modelito interesante a tener en cuenta ¿De qué modelo estamos hablando? Estamos hablando de la Yamaha Tracer 700 Esta moto es una de las motos que viene a introducir a nuestro mercado Yamaha para hacerle competencia a la preventa de Suzuki del Bistrom 650 a lo que hoy se está vendiendo actualmente en nuestro mercado que es la Versi 650 y a lo que también se está vendiendo bastante bien en nuestro mercado que es la GS 700 de BMW La realidad es que Yamaha no quiere dejar ningún eslabón suelto en el mercado quiere ocupar todos los nichos posibles y está bueno que eso pase porque obviamente amplía la competencia y como les dije antes es un producto que considero que es interesante por el valor, muy parecido al de Suzuki y por todo lo que tiene realmente para ofrecer esta marca y este modelo En principio les quiero comentar que en Argentina ya salió la preventa de este modelo en 19.500, 19.800 dólares Por ende va a estar muy parecido el valor a los 20.000, 20.500 que están pidiendo por la Suzuki Bistrom 650 Son motos muy parecidas en prestaciones, en equipamiento, etc. Les voy a comentar un poquitito que es lo que yo acá tengo mi machetito que es lo que yo considero que es importante tener en cuenta en este modelo Lo que es importante tener en cuenta es que el motor proviene tal cual o sea es exactamente el mismo motor que tiene la MT-07 con sus 689 centímetros cúbicos, con una compresión de 11,5 a 1 El motor tiene la tecnología Crossplane que es una tecnología que hoy Yamaha está impulsando en sus motores más potentes Crossplane es un motor que Yamaha empezó a utilizar en su R1 que es el motor desvariado, con muchos beneficios a la marca y tanto la MT-09 como la MT-07 tienen esa tecnología Por algo, bueno, no sé si saben que MT quiere decir Massive Torque Son motos que tienen excelente torque, es una moto que arroja 75 caballos de potencia o sea 74.8 para ser exactos a 9.000 revoluciones por minuto y deroga unos 68 Nm de torque que es un torque muy interesante a 6.500 revoluciones por minuto El motor obviamente es inyección electrónica tiene 6 velocidades, transmisión secundaria por cadena bueno, esas son obviedades que quizás no vale la pena aclarar El chasis es un chasis tipo diamante es un chasis donde el motor va anclado prácticamente por debajo El basculante trasero es un basculante de aluminio y las horquillas delanteras tan como la suspensión trasera tienen un recorrido exactamente similar de 130 milímetros tienen 13 centímetros de recorrido Las ruedas que equipan esta moto son de 120-70 y de 180-55 ambas en rodado 17 Bastante interesante el rodado que tiene atrás que es un 180 Esto perfila la moto con un comportamiento bastante más deportivo que quizás su competencia Estamos hablando que tanto la Vistron como la Versys montan 160 y la BMW creo que está en menos No tiene una rueda, digamos, deportiva en su conjunto ¿Qué cosas también vale la pena aclarar de esta moto? La moto que contamos, bueno, obviamente con ABS de serie tiene doble disco delantero de 282 milímetros y un solo disco trasero de 245 milímetros Las medidas de esta moto y los pesos son 196 kilos en estado de lleno con todos sus líquidos La capacidad de combustible de esta moto es de 17 litros Es mayor a los 14 litros que trae la MT-07 Por ende, y como está pensada para su uso de ruta y de viajes Esto, lo que dice la marca, que va a estar rondando los 400 kilómetros aproximadamente, dependiendo del estilo de conducción de autonomía que no deja de ser para nada malo Acá los argentinos sabemos cuáles son las distancias por ejemplo, de los viajes a la costa desde Buenos Aires Sabemos que estamos a 350 kilómetros, por ejemplo, de Pinamar 400 kilómetros de Mar del Plata y con una autonomía de tanque lleno a un ritmo tranquilo que podamos con un tanque hacer ese recorrido es la gloria La moto no es exactamente igual que la MT-07 No sé si lo comenté antes pero la MT-07 es un modelo que a mí estéticamente mucho no me convence no me gusta la cola Hoy por hoy se apunta que, por ejemplo las colas de las motos sean más cortas estén prácticamente coincidiendo con el eje trasero las hace mucho más agresivas, por ejemplo Está bien, es otro segmento y otro dinero pero por ejemplo, las MV Augusta las Ducati que, digamos, estéticamente demuestran eso o sea, cola mucho más corta la MT-07 cuando uno la ve del costado vea lo que está como desfasado la cola más larga que la rueda trasera parece como que el horquillón trasero se va del chasis la verdad que estéticamente no me gusta ver nada la MT-07 no me pasa lo mismo con la hermana mayor con la 9 que es realmente muy bonita, muy bien lograda esta moto, sin embargo está muy bien hecha o por lo menos a la vista está muy bien lograda y por qué quizás tenemos esa mejor percepción a la vista porque la moto se le alargó digamos la distancia entre ejes o sea, estas son por ejemplo las distancias y las medidas que tiene la moto y acá podemos observar por ejemplo que, bueno, tenemos bueno, el ancho vaya uno a saber que está bien y que no está bien en un material el ancho pero, digamos, es un ancho bastante aceptable incluso para usarla en ciudad pero tenemos, por ejemplo bueno, la distancia entre ejes como se puede observar acá amplió o sea, se amplió 5 centímetros o sea, 50 milímetros de lo que tiene la MT-07 eso hace que la conducción obviamente sea mucho más suave tenga otro tipo de sensaciones al momento de conducir y de hacer ruta porque en definitiva la moto es para eso otro punto que se mejoró también en la moto es la altura del asiento o sea, es una moto que es 2 centímetros más alta que la MT-07 entre 1 y medio y 2 centímetros algunos dicen 15 milímetros otros dicen 20 milímetros otros incluso dicen más o sea la realidad es que lo que dice fábrica es que son 15 milímetros más altos que la MT-07 y las estriberas digamos lo que se hizo fue desplazarlos un poco hacia abajo para que las piernas estén un poco más relajadas y no tanto en posición deportiva como en la MT-07 para que se mejore la posición de conducción y el cansancio de las piernas y el cansancio del conjunto sea mucho más mucho más liviano otra cosa que se mejoró también obviamente es la posición del manubrio el manubrio es mucho más amplio y tiene una posición mucho más elevada también para mejorar la postura de los hombros de los brazos para que sea una posición de manejo más relajada la moto cuenta con maneja de freno regulable no asila el embrague lo que realmente es raro es una situación de quizás de demasiado ahorro de costos la pantalla que nos permite a nosotros protegernos del viento es regulable muy fácilmente se pueden desenroscar unas tuerquitas y se mueve hacia arriba y hacia abajo eso también bastante importante al momento de hacer ruta por el tema del descanso del viento otros puntos que realmente son importantes aclarar es el instrumental que tiene la moto la moto tiene un instrumental que nos da todas las información necesaria son instrumentales exactamente el mismo del AMT07 en el instrumental nosotros contamos con kilómetros totales parciales temperatura consumo marcha en granada y nivel de gasolina algo que realmente es muy bueno principalmente por el tema de los consumos que nos pueda estar informando los consumos como venimos con el tema de los litros que nos quedan cuantos kilómetros de acuerdo al promedio de velocidad que estamos teniendo nos quedan por hacer con la nofta que tenemos en el depósito o sea esas cosas realmente ayudan mucho en una máquina este estilo que está pensada para viajar bueno como les dije antes tiene unos jugosos 75 caballos con un muy buen paramotor estéticamente me parece muy linda ¿sí? a diferencia de su hermana la Naked me parece que está muy bien lograda tiene algunas cositas para mejorar que se podrían mejorar principalmente por el tema de SX-Shock por ejemplo no trae los intermitentes LED o sea algunas cosas que realmente incluso la gente esta moto ya fue presentada el año pasado en Europa tuvo excelente aceptación se vendió muchísimo por eso considero que acá también va a pasar exactamente lo mismo y que va a tener muy buena aceptación y se va a vender mucho es una moto que está apuntada a no los principiantes del trial porque para eso obviamente tenemos las bajas cilindradas pero sí para la gente de mediana edad se podría decir el cuarentón del trial porque obviamente la gente de mayor edad quizás no mira este tipo de motos y se va más a las motos 1000 o a las alemanas que suelen tener gente de bastante edad conduciéndolas pero bueno esta moto lo que apunta es a tener una conducción un poquito más deportiva y que a su vez el fin de semana se le puedan cargar las valijas y uno puede hacer un viaje a la costa sin tener ningún inconveniente y con un consumo prácticamente ridículo esta moto va a contar con un montón de accesorios originales o sea la moto está pensada para que se la pueda modificar toda se le puedan agregar defensas se le puedan agregar las valijas originales se puedan cambiar incluso las llantas si bien no es una moto que está pensada para hacer un off pero bueno alguna que otra persona puede llegar a considerar que la llanta de aleación no le genera seguridad para el recorrido que pretende hacer entonces se le puede colocar tranquilamente unas llantas de rayos como para poder hacer un recorrido más agresivo si se puede llamar de alguna manera está bueno aclarar esto por el tema de las ruedas de rayos y las ruedas de aleación porque he tenido varias preguntas con respecto a por qué por ejemplo Suzuki traía dos modelos uno con llanta de rayos y uno con llanta de aleación las motos que están pensadas para hacer un off o las motos que están pensadas para hacer más fuera de pista utilizan rayos ¿por qué? porque ante una pinchadura ante una rotura fuerte de la cubierta la cubierta uno la reemplaza y puede seguir viaje obviamente si tenemos el repuesto ahora si doblamos la llanta si el golpe es muy fuerte en el caso del rayo podemos doblar la llanta la llanta con el rayo se puede llegar a corregir sin ningún inconveniente obviamente con el conocimiento previo uno puede salvar la llanta puede poner una cubierta nueva puede seguir su viaje una llanta de aleación que se parte obviamente la llanta de aleación es muy raro que torsione o que absorba el golpe digamos lo más probable es que se parta o que se raje bueno chau nos dejó tirados la moto entonces en ese momento lo que vamos a tener que hacer es esperar a que alguien nos traiga una nueva rueda como para poder seguir viaje o tratar de conseguir una rueda para poder seguir viaje por eso las motos que realizan viajes en terrenos más agresivos utilizan llantas de rayos así que bueno nos fuimos un poquitito de tema pero la verdad que estaba bueno para aclarárselos la moto como les dije antes me parece que está muy bien lograda es una moto muy muy atractiva a un precio competitivo como últimamente está trayendo Yamaha a sus productos y bueno creo que es un bichito muy interesante en la media cilindrada para tener en cuenta reitero cuál es la competencia de esta moto tenemos la Versys actual que la verdad que le vendría bien más que una cambia de cara como se le hizo algo un poquitito más profundo porque ya está fue la primera fue la que marcó terreno pero ya hoy por hoy ya tiene más competencia tenemos la Versys 650 tenemos la la Bistrom 650 que es una moto que a mí me encanta o sea amo Suzuki y creo que que va a ser una moto una motaza increíble incluso parece más más chancha que esta ¿sí? más como como que tiene otro 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 concepto eh que va a estar un poquitito más cara que esta ¿sí? a pelitas pero ya viene con llantas de rayos ¿sí? que eso no es poca cosa y viene con control de tracción que esta moto por ejemplo no trae control de tracción eh que me parece un punto muy bueno por el tema de seguridad estamos hablando de una diferencia de mil dólares nada más en Argentina ¿sí? es muy poco para para lo que es y lo que trae y la otra las otras dos motos que compiten con esta sería la BMG C700 que es una moto que hoy se está comercializando la base en algo así de 21 y monedas y la más full en 23 y monedas eh que es una moto que eh obviamente cumple con con lo que promete pero no o sea no no genera mucho la vista no genera o sea es como que ya nos tiene la hemos visto tanto ¿sí? la hemos visto tanto que quizás no nos genera este eh ninguna sorpresa eh y por otro lado pero mucho más alejada en valor y en prestaciones y en la loca punta tenemos la 750 de 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 Honda ¿sí? que bueno Honda también nos tiene bastante acostumbrados a por lo menos en Latinoamérica traer productos que están totalmente desfasados totalmente o sea desactualizados que se quedan afuera de competencia eh pero bueno eh hay muchos fanáticos de Honda y hay muchos fanáticos que ponen la plata igual este el clásico toyotero el clásico son gente que realmente siguen la marca por más de que le vendan una caja de zapatos a mí me parece que Honda debería apostar un poquitito más a traer productos más actuales ¿sí? más agresivos para competir así que bueno eso es todo lo que les puedo contar de esta espectacular Traizer y que si realmente yo estuviera buscando una moto creo que mi compra estaría claramente entre la Traizer 700 y la Bistrom 650 de Suzuki bueno eso es todo espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video chao chicos chau 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 Gracias por ver el video